¿Cómo se puede vivir así, mamá? ¿Se cortaron la cabeza? ¿Qué le pasó, papá? ¿Se cortaron la cabeza? ¿Sí, papá? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué he dicho? ¿Qué son las locuras? ¿Qué van a tomar? ¿Qué van a tomar? Sí, la va a morir. ¿Qué es el rabo, no? Sí, es que es buenísimo. Sí. Para mí fue algún bote o algo que lo habrá pegado. No, una hélice. Sí, una cosa. ¿Sí? ¿Qué se lo arregló? No, mira lo que es. ¿Qué es la tarucha? Sí, sí, lo que pasa es que seguro que fue algún bote. ¿Qué dio, no? Sí, le falta toda la cabeza. Sí, sí, seguro. Está rico. Lo vamos a alargar, pero bueno. ¿Cómo se hizo que la especie era así? Pero sí va a morir.